El pasado 11 de diciembre del 2019 se iba a inaugurar la villa navideña en el departamento de Choluteca, donde se encontraba laborando el joven Wilson Berríos y de repente llegó un grupo de supuestos manifestantes y desafortunadamente le lanzaron un artefacto explosivo que estalló en su rostro, deshaciéndoselo casi en su totalidad y producto de la gravedad fue trasladado en una ambulancia hacia la capital para ser sometido de inmediato a la emergencia del hospital escuela. Dice él y mi hijo incluso que él nada más sintió que la bomba le explotó en la cara. Él estaba en uno de los brincolines, en uno donde estaban los niños jugando e incluso me acababa de llamar y me dijo, papi, porque él sabía que nosotros íbamos a llegar, ¿verdad? Papi, están los de la alianza tirando cohetes, tirando morteros, me dijo. Entonces le dije, bueno, hijo, aléjese de ahí porque yo sé cómo se ponen, yo sé que empiezan a lanzar. Los médicos hicieron lo humanamente posible por construir su rostro y dejarlo intacto, pero lamentablemente eso no fue así, ya que los mismos informaron que perdió un ojo, su nariz y parte de su boca. Hubo una trauma facial severo. El paciente tuvo una lesión tanto a nivel de partes blandas como a nivel del macizo facial, o sea, toda la estructura ósea de su cara. Un caso grave, el paciente venía ahogándose en su propia sangre, empezando con la nariz, que el joven no tiene, fue amputada por el tipo de lesión. A que él pierde ahora uno de sus ojos. Su caso conmovió a toda Honduras que llegó a oídos de las autoridades de investigación, quienes hicieron su trabajo para dar con el paradero de los responsables, donde hubo capturas de los supuestos hechores. Además, se sumaron autoridades de gobierno quienes de inmediato ordenaron su pronto traslado para ser asistido en la Fundación de Niños Quemados Fundaniquem, donde poco a poco empezó a recuperarse satisfactoriamente, hasta el grado de ingerir por sí mismo sus sagrados alimentos, poder comunicarse con sus padres y hasta caminar. Las posibilidades que uno tiene es conocer sus limitaciones, porque después viene un proceso largo de reconstrucción. La primera, salvarle la vida. La segunda, estabilizarlo. La tercera es la fase de reconstrucción. Y ver cómo queda con los tejidos que tiene actualmente. Y luego viene la fase de reconstrucción de su nariz, que lamentablemente fue muy lastimada, igual que su ojo. Con la familia presidencial no hemos hablado, no se han comunicado con nosotros. Entendemos las múltiples ocupaciones, pero sí ha venido personal de casa presidencial a estar muy pendiente de la evolución de mi hijo y a darnos una luz de esperanza, hablándonos de una posible recuperación de él en el extranjero. Luego de todo este largo proceso de angustia, espera y desvelos, pero sin agotar las fuerzas, sus padres recibieron la mejor noticia que su hijo, Wilson Merríos, le estaban agilizando los trámites para ser trasladado hacia un hospital de Boston. Estamos esperando con ansias ese momento que nos digan, ya está el vuelo, ya está el itinerario, van a salir a tal hora, eso es lo que estamos esperando nada más. Dios ha sido bueno con nosotros, Dios nos ha abierto esta puerta hoy, que estuvo de par en par de verdad para nosotros. Llegamos y nos dijeron, nos estábamos esperando. La respuesta por parte de los médicos de dicho hospital internacional fue positiva. Y hoy gracias a Dios y a las oraciones de toda Honduras, el joven Wilson Merríos y su padre del mismo nombre abandonaron esas tierras catracha desde que salió el sol para ser intervenido en el hospital de Boston para la reconstrucción de su rostro, donde será atendido por cirujanos expertos en la materia. Es correcto, ya estamos todos listos para poder viajar a Boston, a viajar a Wilson en Boston, en el hospital de Shriners. Hoy salimos mañana a las 6 de la mañana, tenemos estipulado salir en la Fuerza Aérea Hondureña. Gracias al presidente Juan Orlando Hernández, que puso a disposición un avión que está disponible, verdad, para asuntos humanitarios como este. Gracias a todos esos médicos que desde el hospital del sur le atendieron y en el hospital de escuela, pues fue una maravilla también, y no digamos en Fundaniquén. Un día lleno de gloria y de júbilo para nosotros por esta gran noticia. Déjenme decirle que estábamos esperando, pero con ansias, este viaje, no porque nos queríamos separar de él, pero pues sabemos que es para su recuperación. Que los dios te están hermosos. Wilson Berrios, hasta pronto. Honduras está contigo.